Bueno, coméntenos cómo están ustedes percibiendo esta situación de denuncias y cuál es la valoración que hacen sobre todo este entramado que se está dando a conocer un poco a nivel nacional sobre el ente y la gestión de Eduardo Castelo en Villa María. Nosotros hemos hecho una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de la Ciudad de Villa María basados en la información que da la Auditoría General de la Nación que ha sido publicada en diversos medios provinciales, nacionales e incluso locales por la presunta comisión de numerosos delitos tales como malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y además también hemos hecho una denuncia por el enriquecimiento ilícito en contra del señor Eduardo Luis Castelo. Evidentemente toda esta situación que es un reconocimiento público aquí en Villa María y en la región porque no se sabía que los sobreprecios de la Nínder es un tema que se venía hablando hace mucho tiempo, inclusive se habían hecho otras presentaciones judiciales ante la justicia provincial que habían sido rechazadas. Así que no hay ninguna novedad para nosotros de que este tema, estas maniobras delictivas hayan existido. Lo bueno es que al fin de una vez por todas comiencen a avanzar las investigaciones. Ángel, de acuerdo a lo que se desprende del informe de la Auditoría General de la Nación, ¿Eduardo Castelo sería el único responsable del accionar del ente o también los otros intendentes que lo integraban? Sí, no solamente a Castelo. Todas las personas que han prestado consentimiento para los sobreprecios, supongamos, si usted una obra de pavimentación, se sabe que se pagó el 148% más de lo que valía, el intendente de esa localidad sabía que se estaba pagando más de lo que correspondía, no lo pagaba la municipalidad, pero se sabía que había un retorno. No, las autoridades del ENINDER están en la misma situación porque el señor Castelo no estaba solo en el ENINDER. Había un consejo directivo, había un gerente, había muchas autoridades que participaban en la toma de decisiones. Pero la denuncia penal que ustedes formulan es solamente contra Eduardo Castelo o involucra a las más personas también? La denuncia menciona solamente al señor Eduardo Castelo, pero dice también que la denuncia también está dirigida en contra de todas aquellas otras personas que hayan tenido participación en los hechos denunciados. Lo cual es lógico porque el fiscal que tome la causa, que en principio nosotros hemos hecho la denuncia ante la Fiscalía Federal de esta ciudad, ya que el origen de los fondos es federal, la Fiscalía tendrá que investigar ampliamente para determinar todas las responsabilidades que pueda haber. Es evidente que el señor Castelo no ha hecho esto solo, sino que ha contado con el consentimiento y la colaboración de mucha gente. ¿Hasta el momento en Villa María Castelo ha brindado alguna explicación sobre estas denuncias? No, no, ninguna explicación. La única que ha hablado sobre el tema es la ex esposa, la legisladora Verano, la cual dice que hay apresuramiento, porque hay un planteo que se ha hecho también en el Consejo Deliberante de parte de los concejales de la oposición, donde se ha solicitado que se haga una auditoría de todas las actuaciones de la Enínder de todos estos años. En principio la mayoría aceptó la realización de esa auditoría, que se verá en qué término se realiza, y entonces en esa circunstancia la señora Verano ha salido a decir que hay un apresuramiento, que hay un avance desmedido de parte de los concejales y que ella quiere ver el informe de la Auditoría General de la Nación, sabemos que es un informe de alrededor de 170 páginas, muy detallado, muy preciso, y que es muy claro en cuanto demuestra evidentemente que ha habido maniobras de una tremenda delictuosidad, diría yo, en todo el manejo de esta situación. Ángel Sosa, le agradecemos su tiempo con Canal 10. Gracias a usted, buenos días. Buenos días, entonces pasaba Ángel Sosa.